Porque yo quiero morir de clima Cuando yo me muera, no quiero chato ni pena Prefiero que se me vea y baila, una rica de lluvia Y si no me muero, tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar, una rica de lluvia Cuando quiero la gente, bolita de negro Me quiero de rojo, vestir a mis sueños Y quiero la tumba, bolita y arroz Ahorita se caerá, un poco de negro Porque yo en la vida he sido feliz Y quiero morir de clima Comiendo, perdiendo, perdiendo Pero con vino, tinto y mar 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 Cuando yo me muera, no me quiero Que se me vea y baila, una rica plena Y si no me muero, tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar, una rica de lluvia Yo quiero a la gente, bolita de negro Me quiero de rojo, vestir a mis sueños Y quiero la tumba, bolita y arroz Ahorita se caerá, un poco de negro Para lo que yo en la vida he sido feliz Y quiero morir de clima Y quiero morir de clima ... ¿Y vamos todos con qué? ¡Cero conmino, pinto! ¡Cero conmino, pinto! ¡Gracias! ¡Gracias!